Yo sí creo que hay un sector loco al lado de Uribe espero que Uribe tenga algo de cordura en este momento me costa que tiene un golpe para perpetuarse en el ve a Duque débil todo el general acto es uribista así lo que hizo Duque mismo lo hizo quieren llevar hacia una masacre la movilización social y sobre esa base perpetuarse en el poder fácilmente a través de un golpe de institución eso es una locura si eso sucediese toda la sociedad colombiana tiene que salir a la calle ahí no hay nada más que hacer es la defensa de la democracia y habría que adelantar las elecciones y yo creo que eso debe ser digamos manejado obviamente por la sociedad y por la política nacional pero si nos llevan por falta de cordura hacia un golpe institucional y hacia una masacre de la población hay que adelantar las elecciones en Colombia ahora yo veo en Duque una persona que desconectada de la realidad puede tener momentos de cordura y este es un momento digamos para reaccionar y reaccione logre la paz social en las calles la paz social se puede lograr en las calles y dialoga con la gente que está en las calles como ya hemos dicho y un primer paso para decirle haya costado mucho y se haya demorado mucho retirar la reforma tributaria es un paso que yo aplaudo pero debe ser seguido de otros primero no puede dejar la economía en el descarado retire la reforma tributaria del 2016 del 2019 perfectamente entramos en un camino correcto desde el punto de vista de una senda económica dialogue con la gente de el paro alrededor del tema tributario alrededor del tema de la salud que son los dos grandes ejes de convocatoria y tendrá paz social y dedíquese a lograr la inmunidad de la población colombiana que con eso podría incluso por muchos daños que se hayan provocado en estos tres años de gobierno con ese último podría cerrar bien su gobierno que nosotros queremos que cierre nosotros no queremos que se afecte nosotros queremos paz social conquistas sociales y democracia y hablar porque al final el pacto histórico es eso para poder hacer un pacto histórico en Colombia hay que hablar pero no podemos caer en la locura la locura puede surgir de quien pretenda derribar desde las calles al gobierno no creo en eso pero la locura también puede venir y ya la estamos viendo escrita por gentes que creen que llegó el momento de resolver el problema es a partir de acabar la constitución y la democracia y usar el ejército para ello Álvaro Uribe haya producido antes una derrota moral del ejército que no militar una derrota moral los 6402 muchachos muchachas personas asesinadas por lo cual queda una herida abierta porque no la cargan los jefes políticos que dieron esas órdenes sino que la carga la oficialidad del ejército sus soldados institucionalmente y particularmente miles de personas que pertenecieron al ejército y están vinculados ahora quiere una segunda derrota moral quiere llevar al ejército a enfrentarlo contra la ciudadanía en masa desarmada ya no 6402 jovencitos sino 600.000 jovencitos que están en las cargas eso es una locura yo le digo aquí a los generales que sé que poco discuten de política pero que tienen su corazoncito en el lado de Uribe oigan no lleven al ejército a una segunda derrota moral esta sería catastrófica esta no la aguantaría la opinión pública mundial esto pasaría como en Birmania que llaman Niamar ahora miren la prensa el internet que es lo que pasa en Birmania y en Niamar el generalato de este país es odiado por toda la humanidad no cometan ese error yo invito a los soldados y a los policías agentes miren lo que tienen al frente son sus hermanos son sus padres son sus primos son su misma familia son su mismo pueblo abrácense confraternicen no obedezcan las órdenes de la muerte si se abrazan allí en la calle todo lo que se puede cernir de malo sobre Colombia se acaba y podemos construir un país en paz yo le digo a Duque este es su momento en el momento más crítico que es de su gobierno puede incluso salir a iloso con la frente en alto mirando bien de frente a la sociedad colombiana no caiga en la trampa de los locos que están proponiendo el golpe del estado el estado de conmoción interior las excusas de que entonces la gente es terrorista se llenó Colombia de terroristas de pronto porque simplemente tienen hambre y quieren simplemente que un estado los ayude no caiga en esa trampa histórica porque es un hombre que haría manchado para todos los siglos que están por venir no caiga en eso sea acuerdo mire lo que llaman un dirigente de la oposición 8 millones o como quieran llamarlo le pide el presidente es lo que cordura porque podemos salvar muchísimas vidas humanas y podemos construir muchísima tranquilidad simplemente haciendo las cosas simplemente dialogando simplemente no haciéndole caso a ese tipo de sirenas de la violencia que esas si son del vandalismo y del terror no le haga caso construya democracia lo invito se puede hoy se puede hoy se puede superar fácilmente esta crisis tanto la económica como la social como la de la vida para el senador Gustavo Petro es digamos porque a que se ha debido ese silencio que ha tenido pues digamos en toda esta jornada de protestas cuando normalmente digamos se le veía muy activo especialmente digamos en sus redes sociales a que se ha debido digamos esta esta moderación premeditadamente y no solamente para esta jornada sino en varias que han acontecido como paro nacional antes del COVID formaciones de extrema derecha muy replicadas incluso dentro de los medios de comunicación vienen fabricando una matriz que las movilizaciones sociales son producto de nuestra convocatoria cuando nosotros convocamos una movilización generalmente por asuntos electorales pues lo decimos llené varias plazas públicas en la campaña del 2018 pero cuando es el mismo cuerpo social el que se autoconvoca a través de sus organizaciones sociales como ha acontecido en el pasado paro nacional y en este pues es un exabrupto y es un intento de manipulación de la información tratar de insinuar no solamente que yo convoco las movilizaciones sino que las movilizaciones entonces tendrían que ser una especie de multitud que sigue el pacto histórico o a mí personalmente pero además acuña un propósito de tipo político electoral y es que desatan la violencia contra la movilización vienen las reacciones muchas veces también violentas y entonces se nos intenta endilgar la violencia cuando decidí silenciar mis redes hice una locución llegó a más de 6 millones de personas según los datos que tengo allí expresé mi criterio antes de las movilizaciones allí antes de las movilizaciones le solicité al presidente de la república retirar el proyecto de reforma tributaria allí pedí calma pedí paz pedí que la movilización fuera no violenta y no la violentara y me silencié precisamente para que quedara en el vacío toda esa campaña que ya tenían orquestada y preparada en el sentido de que yo era el que había convocado la movilización la movilización la convocó Duque esta es la realidad y la convocó presentando un proyecto de reforma tributaria absolutamente ajena a la realidad social que se estaba viviendo en el país entonces la campaña quedó en el aire incluso después empezaron a decir que que mi silencio también era una especie de provocación de la movilización bueno la movilización es de la sociedad se ha autoconvocado la dirigen organizaciones sociales podemos expresar opiniones etcétera pero no las dirigimos y en esa medida el gobierno no eduque tiene que saber y entender que su diálogo y su opción de concertación debe ser con esa movilización social si no no está resolviendo el problema haciendo una reunión de amiguitos políticos pues no resuelve el problema porque esos amiguitos políticos lo llevaron al error porque en general están también como él desconectados de la realidad nación el gobierno de duque hoy sufre presiones sufre presiones militares él cambió la cúpula militar una que había aceptado la posibilidad de la paz por otra que sigue muy fidedignamente los diseños judíos le propongo le propongo a duque incluso por el bienestar del mismo de su gobierno y de la sociedad colombiana que retorne el ejército a ser un ejército de la nación y a la policía de colombia ser una policía de la nación los viejos tiempos de nuestros abuelos cuando convirtieron la policía en un brazo político dejó lleno de sangre el país incluso estamos viviendo todavía las consecuencias de esas decisiones no podemos repetir ese error y duque debe entregar un ejército institucional y una policía institucional y eso significa una policía respetuosa de la ciudadanía y eso significa un ejército que no se meta en el conflicto social de colombia porque esa no es su función no está preparado para ello y eso significa un presidente de la república que sepa acoger las riendas del país desde un sentido democrático a él ciertas sirenas lo tratan de embaucar hacia la opción represiva dictatorial a construir una dictadura a prorrogar incluso el poder del proyecto político que hoy la sociedad colombiana no quiere en su inmensa mayoría no es la dictadura el camino a los soldados de colombia y a los policías de colombia les pido les solicito les ruego abrácense con el pueblo las luchas de ese pueblo los benefician a ellos mismos ese pueblo son ellos mismos no pueden seguir matando siempre y eso significa confraternizar abrazarse en las calles es una manera digna de decirle a quienes quieren llenar el país de sangre y de violencia que no pasará no pasará y a Duque le aconsejo no escuchar ese tipo de discursos que lo llevan a la dictadura y plantearse con sinceridad la posibilidad de una concertación con el movimiento social con el que lo ha hecho derogar la reforma tributaria y con el cual podría construir medidas positivas para la sociedad para el país para la economía y para la salud de todas y de todas las calles